Estamos muy cerca de las elecciones, de hecho el 11 de agosto se van a hacer las PASO y después vienen las generales y todavía no hemos tenido ninguna solución a nuestro problema, eso lo saben porque estamos tratando de visibilizar desde hace más de un año ya este problema a través de distintas acciones. Esta es una más que planteó el colectivo Provincia de Buenos Aires para tratar de lograr un compromiso de los distintos candidatos presidenciables concreto en relación a este problema que ya para nosotros es bastante grave. También los políticos tomen nuestras consignas, las hagan propias y asuman un compromiso también, quizás ellos grabando algún video, generando alguna propuesta concreta que la puedan hacer visible en las redes sociales. Digo, como ocurrió, muchos políticos se sacaron fotos al lado nuestro y ahora que llegó el momento de dar una respuesta ya concreta a este problema frente a un gobierno que va a estar los próximos cuatro años a cargo de la administración de este país, sería bueno entonces que ellos también asuman este compromiso y es lo que estamos pidiendo a través de las redes sociales. Mira, que la UBA tiene que ser eliminada es indudable porque con una inflación y una devaluación del salario, porque el problema no es solo la inflación, sino que yo con el resto del salario que me queda después de pagar el crédito no puedo hacer ni la mitad de lo que hacía hace dos años atrás. Entonces una devaluación brutal del 50% no puede hacer que la cuota y el capital se siga ajustando por inflación porque es impagable, que es lo que está sucediendo al día de hoy. Entonces, por eso es que planteamos la eliminación, si mi sueldo no indexa por inflación, yo no puedo hacer que el banco gane por inflación, cuota y capital, sin ningún riesgo. Todo el riesgo está sobre la espalda de un trabajador que vive de un salario. Gracias. 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 Gracias.